Bien, estamos en el bajo platera del Club Atletico Atlanta, victoria del Senior 3 a 2, un partido ajustado. Estamos con Franco Martulli, el técnico de la chica Senior. Bueno, contame un poquito este partido trabado y bueno, el balance de lo que fue el campeonato. Bastante positivo, de 7 partidos tuvimos 4 victorias y 3 derrotas. El partido de hoy en particular fue un partido intenso para el infarto, el final fue infartante. Fue un partido que arrancamos ganando, se nos sobrepusieron sobre la marcha, sobre lo que era la voración del partido. Nos complicaron, pero el equipo sacó la actitud, puso el pecho, mostró el escudo y creo que fue lo más importante. Tuvimos pasajes de muy buen fútbol en el segundo tiempo y creo que se vio notorio. Fue notorio cómo terminamos dando vuelta el resultado y cómo repercutió en la forma anímica, no solo en nuestro equipo sino en el rival. ¿Uno de los rivales más complicados que tuvieron en este torneo? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A BFA fue un de los A BFA, Brisas, Centro Juvenil, creo que fueron grandes rivales. Y está muy bueno que haya rivales así para poder exigirnos a nosotros mismos para ver a dónde estamos parados. Y creo que sin entrenar el camino es muy positivo, muy positivo. Eso es lo que también estaba viendo, ¿no? No entrenan, por ahí las chicas no tienen tiempo para eso. Estamos complicados, sí. Y bueno, se ve también más que nada lo futbolístico. Sí, así como repercute en la derrota creo que también hoy repercutió la actitud, la actitud que tuvieron las chicas. Fue muy importante, nos llevamos tres puntos de oro con huevo. Se ganó con huevo y con fútbol. ¿Cómo ves el balance de cada una de tus jugadoras? Cada vez mejor, cada vez mejor. Sin entrenar, como te digo, fue de menor a mayor. Arrancamos viendo qué podíamos llegar a conseguir. Y a medida que van pasando los resultados, que las victorias se acumulan, que nos posicionamos mejor en la tabla, que entramos muy bien para los play-offs. Me doy cuenta que este equipo tiene con qué. Tiene mucha actitud y mucho fútbol. Mucho fútbol. Hay una evolución individual y colectiva que es impresionante. ¿Te vas conforme más allá del resultado? Sí. Que aparte es positivo. Sí, sí, sí. Total. Total porque el balance, no solo del resultado de hoy, sino a lo largo del campeonato, fue muy bueno y para lo que falta. Ahora vienen los play-offs. Eso te iba a decir. ¿Cómo sigue el campeonato? Play-off ahora. Entramos a cuartos. El ganador pasa a semifinales de Copa de Oro. Esperamos ocupar ese lugar. Creo que tengo y tenemos un equipo de Atlanta como institución. Tiene un equipo que puede estar entre los dos mejores del partido. ¿Se sabe ya el rival en cuartos? Por ahora no. Que venga el que venga. Creo que Brisas nos puede llegar a tocar, Centro Juvenil, AVEFA mismo. Son grandes rivales, pero no le tenemos miedo a nada. Estamos bien y creo que podemos sacar un excelente resultado. Bueno, Franco, muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por este grupo y bueno, a seguir con estos éxitos. Compartan la página. Muchísimas gracias. Gracias.